Música Hola, soy Abela y tengo la batería de polígono de barro. Soy Isabel y soy guía turística. Soy Susana y soy gasolinera. Hola, soy Maite y vendo hortalizas. Tengo una tienda tradicional en Tol. Hola, soy Isabel y soy peluquera. Soy Ángeles y tengo una ganadería. Y Tina, soy de Brun y trabajo en hostelería. Me llamo Ana y soy auxiliar de ayuda a domicilio. Hola, soy Ceci y soy especialista de hotel. Hola, soy Reyes y tengo apartamentos rurales. Hola, soy Monse y tengo un taller de encuadermación y hago artesanía en papel y cartón. Hola, soy María Antonia de la Antoira y dedícome a agricultura ecológica. Hola, soy Matilde y me dedico a la cría de caballos. Soy Mariana y tengo una armería. Chamo, metere y soy ganadería. Chamo, metere y soy ganadería. Chamo, metere y sinado la cría de caballos. Suwon, metere y socorro. Volver mis mí,政治 y myli monsieurland. Chamo, me dice, necesito, extrema, es hacer las tuñas líneas y conf 따라ille la promoción. Mué del mini experto el precio de politọc blame asei, continuoso compieñate y ref tailor las tareas. Y of course la ofende y chiherán un Vine, Beso, lo largo por lo largo y me dijo".